Música Muy buenos días, tengan todos ustedes amigos que nos acompañan en este subprograma Haciendo Historia en tu Comunidad, que se transmite cada viernes a las 8 horas de la mañana. Nos encontramos transmitiendo en este subcanal de televisión, Mega Canal, desde la ciudad de Los Mochis, donde las palmeras alcanzan el cielo y se mecen borrachas de sol, con ese olor a caña y alcohol, que ya se nos está olvidando, como todo lo relacionado al ingenio azucarero. También es la puerta de entrada al Cañón del Cobre en la Sierra de Chihuahua, y la ciudad más progresista del noreste de la República Mexicana. Vamos a darles a conocer la segunda parte del tema, pero antes quiero agradecer al personal de Megacable, José Yamil Alal Cepeda, jefe de Megacable, Héctor Germán Soto Núñez, nuestro productor, Hugo Fernando Félix Verdugo, Alfonso Ortega Sandoval, camarógrafos, y a nuestro editor, Miguel Antonio Campos Audeves, así como a la bella asistente, Alondra Quintero Urias. Hoy tenemos y regresamos la segunda parte de la historia de un cantautor, Jesús Ariel Barrera Soto. Recordando la vez anterior que los mejores cantantes del momento y los mejores músicos les pidieron sus canciones, como El Coyote y su banda Tierra Santa, les dio, concédeme profundamente y cada quien, Julio Preciado, equivocada, y qué dijiste tú, esta última hasta se usó de fondo en algunas de las escenas de películas, El Padre Amaro. La banda del recodo, Deja y te equivocaste, que la escuchamos a continuación y con mucho gusto, esta canción. Así como también los éxitos de nuestro amigo Ariel Barreras, le grabaron también Pedro Fernández, Puras Mentiras, Los Recoditos y Todavía Hay Amor, La banda Limón no tiene vuelta de hoja, Rogelio Martínez, No me moriré, Germán Lizárraga y Estrellas de Sinaloa, Nunca te apartes de mí, Los Alegras de la Sierra, El Necio y Ando Errado, El Chapo de Sinaloa, Pedazo de mí, Me Vale y Tontita, El Tigrillo Palma, Por mí, Que Se Vaya, La Arrolladora, El Amor de Mis Sueños, Compárame y La Amada de Mi Ex, Los Contentos de Sinaloa, Los Sierraños, Hay Amor, Carmen Jara, Bonito Cariño, No tiene vuelta de hoja, Súbete a mi bronco, Escápate y en plena luz, Banda Astilleros, La Gacha y Bonito Cariño, Los Nietos de Sinaloa, Ya Ves, Ven, Ven, Error de Juventud, Qué Soledad y Calma Corazón, Sergio Vega, Te Adoro, De la Gloria al Infierno, Tarado y Medio, Solamente Tú y Contra el Corazón, Fidel Rueda, Qué Andas Haciendo, Julián Álvarez, Fuego a la Escondida, Así como Lupe Gatica también le cantó, Si Tú Eres de Mi Rancho, Y Qué Dijiste Tú, A Mi Cher Ríos, Novenario, Concédeme, El Necio, Cada Quien, A veces, Mi Padre, Queriéndote Tanto, Ya Ves, Si Estuvieras Tú, Deja de Compararme, Todo Esto, Qué Voy a Hacer, Suérez, Qué Voy a Hacer, El Amor de Mis Sueños, Son música muy hermosa que escribió Ariel Barreras. Como director artístico ha realizado producciones Gracias, Amor, con Sergio Vega, Mucha Suerte con Banda Santa Rosa, A veces, Los Nuevos Santa Rosa, La Canalera, Los Llaneros de Guamuchil, Vida Prestada, Miguel y Miguel, Calma Corazón, con Los Nietos de Sinaloa. También ha trabajado en producciones grabando como segunda voz, Con Valentín Elizalde, en los temas Mi Nuevo Amor, y se parece a ti, y vete ya. Y con El Coyote, en Árboles de la Barranca, Con Sergio Vega, en Dueño de Ti. Barreras Estudio nace de un sueño de un cantautor sinaloense que cuenta con una trayectoria como autor de muchas obras musicales, con artistas reconocidos como que han venido a grabar a este estudio, como Pedro Fernández, Banda El Recodo, El Coyote, y su banda Julio Preciado, también La Arrolladora, y otras más. Escucharemos, en la voz de Ariel Barreras, se le pasó a atenderte, con imágenes de mi hermoso Topolobampo, la capital del mundo. Es algo precioso, Topolobampo. Veámoslo, pues, y escuchémoslo. Sé que te gusta cuando no estoy, Sé que le pesa haberte perdido, pero lo siento, ahora tengo esa fortuna, es otra cosa estar junto a ti. Se le pasó, se le pasó atenderte, se le pasó, se le pasó respetarte, actuar como una dama se merece, en vez de andar jugando a lastimarte. Se le pasó, se le pasó el momento, como pensó que no ibas a cansarte, hoy le agradezco el hecho de perderte, estoy contigo y eso me hace grande. Sé que le duele y que me envidia, por ser dueño de tus besos, pero el abierto si te sigue molestando, entonces si vas a ver más de mí. Se le pasó, se le pasó atenderte, se le pasó, se le pasó respetarte, actuar como una dama se merece, en vez de andar jugando a lastimarte. Se le pasó, se le pasó el momento, como pensó que no ibas a cansarte, hoy le agradezco el hecho de perderte, estoy contigo y eso me hace grande. Se le pasó, se le pasó atenderte. Lo siento, padre. Ven, amor. Tengo un mundo de detalles para ti. Te amo. Mucho te amo. Escuchamos esta hermosa canción de Ariel Barreras, se le pasó a atenderte. Continuaremos con muchas ganas, escuchando sus grandes éxitos, y siendo galardonados algunos de los temas, como el premio BMI de la canción Deja, con la banda El Recodo, y el premio Furia Musical de la canción Compárame, de la banda La Arrolladora, y otros premios muchos más, además de tener una amplia trayectoria como director artístico, con artistas reconocidos como Sergio Vega, Bándalo Santa Rosa, Nuevo Santa Rosa, además de estar presente en grabaciones de Valentina Elizalde, asistiendo en arreglos y direcciones. Barreras Estudio abrió sus puertas el año de 2007 y ha venido adquiriendo prestigio gracias a la calidad de sus producciones y a esa calidad humana que un hombre llamado Ariel Barreras le pone. Qué triunfo en la actualidad, más que cualquiera de los que nacieron en aquel grupazo de marzo 1, donde anduvieron recorriendo toda la República Mexicana. Con marzo 1 grabaron 40 de las 50 temas que se establecieron en acetatos como baterista y quisieron que marzo 1 brillara y brillara fuerte. Un brillo que aún encandila, a pesar de los aconteceres ya más de 24 años de haberse extinguido como agrupación, de 1978 a 1988. Toda una década de éxitos constantes y sonantes. Un buen día, la compañía Musar de la Ciudad de México se fijó en Ariel Barreras para grabar sus temas y rápidamente él formó una agrupación denominada Ariel Barreras y su grupo Cherrio. Grabando para esa compañía algunos temas que, a decir verdad, no tuvieron la promoción necesaria. Como, ¿por qué no tuvieron esta promoción? Por eso no tuvieron éxito. Al lado que un buen día el amigo Ariel se presentó en la disquera y le dijo, ¿podrían darme mi carta de retiro? Yo no estoy contento con ustedes porque no le dieron promoción a lo que nosotros grabamos. ¿Y saben qué? Lo logró. Y vaya que sí lo logró. Un milagro, dicen muchos, porque no es muy fácil quitarles la carta, el compromiso que tienen con una disquera. Porque, ya que los tienen agarrados, ya no los quieren soltar. Tres años estuvo él ahí y Chelel lo dejaron ir. Y es que, ¿en qué forma está el pedir el dar? Él fue muy tranquilo cuando pidió. Y es que con él anduvieron en esos grupos de Cherrios algunos personajes importantes en la vida artística de Juan José Ríos. José Javier Peñuelas Ayala, tocando el bajo. Nada más y nada menos que el bajista oficial de los fabulosos Tomis. También el proyector Martín Corral Ayala, el mejor tecladista después de Guadalupe Gatica, dicen algunos, aquí en la región. Yo digo que los dos van de la par. De ese bien reconocido, los Tomis. Y Martín Palomo, como alias Martín Loco, un baterista que ha producido mucho en estos menesteres y que juntos anduvieron en la quinta agrupación Los Plebes. Chapo de la Chuy, hijo también de Don Abundio Barreras, quien junto con su hermano José, deleitaban a la privada maunense. Con esas voces que el gran hacedor imaginó en ellos padre y tío de Ariel Barreras. Todo esto es algo precioso. Escuchemos el diluvio con las voces de Pilar del Rocío y Ariel Barreras con imágenes del Baviri. Otro lugar precioso y hermoso. Me he vuelto a enamorar, que bueno ha sido Dios conmigo. No haya fallo que hacer con la cruel soledad que me invadiría. Mil desprecios, mil desprecios de tu parte recibía. Estuve a punto de quitarme hasta la vida por la pena, por la pena que tu olvido me dejó. Y de pronto aparece el arca de Noé a mi lado a salvarme del diluvio que has dejado con sus ojos y su amor me iluminó. ¡Ay, Mamá! Mil desprecios, mil desprecios de tu parte recibía Estuve a punto de quitarme hasta la vida Por la pena que tu olvido me dejó Y de pronto aparece el arca de noé a mi lado A salvarme en el diluvio que has dejado Con sus ojos y su amor me iluminó Acabamos de escuchar el diluvio con esas hermosas voces de Pilar de Rocío Con esas imágenes y Ariel Barreras y con esas imágenes Actualmente Ariel Barreras y para calmar el gusanito musical Trae un cuarteto con el que ha grabado algunos temas musicales Con Tololoche, Requinto, Armonía y Acordeón Miguel Espinoza Mapo es bajista de Marzo 1 en el Tololoche Funciano Bojorquez Aboite es reenquitista de Marzo 1 con el Requinto Martín Corral Ayala es organista de los Tomis con el Acordeón Y Longino Barreras, priseño, es vocalista de Gabriel y su grupo Los Plebeyos y Los Compas como armonía y segunda voz Puras figuras de ese cuarteto musical que ellos en Juan José Ríos viven Juan José Ríos es tierra de puros compositores y grandes músicos Ellos acompañaron a Ariel Barreras En Arpa Musical, en donde tengo de editar la mayoría de mis temas Ya cuento con un estudio profesional en Juan José Ríos Con un excelente equipo y magníficos ingenieros de grabación Para estar produciendo Muchísimas gracias amigo por vernos Pero usted tiene algo con que colaborar o comprobar de nuestro problema Llámenos al 6681433618 O al correo electrónico Ernesto y un bajo vaticarro bajo en el punto com Nos vemos el próximo viernes Gracias 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 Gracias